Un proyecto de ley que busca promover la creación de empleos verdes que sean inclusivos y accesibles tanto en el sector público como privado, todo encaminado hacia la protección del medio ambiente y que generen un ingreso digno, es la propuesta del representante a la Cámara, Pedro José Suárez Baca. Se presentó en la sesión ambientalista y animalista de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca la creación de trabajos y empleos verdes. A través de este proyecto se busca promover con el apoyo del gobierno nacional, de algunos ministerios e instituciones estatales, la generación de empleos que nos ayuden a la preservación del medio ambiente. En un marco de preservación del medio ambiente, esta iniciativa busca la creación de empleos, fomentar el desarrollo de prácticas de responsabilidad social empresarial y garantizar condiciones dignas a trabajadores. En general se beneficia toda la humanidad porque todo lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente es un beneficio para todas y todos los colombianos que puedan participar en la generación de esos empleos o en la participación como beneficiarios de los empleos que se creen también serían beneficiados. El proyecto de ley presentó un gran avance al ser aprobado en segundo debate de la Cámara de Representantes y se trasladará a primer debate en la Comisión Séptima del Senado. Gracias por ver el video.